Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual, guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. El espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia intentamos traer, aportar nuestro grano de arena para tener una mejor sociedad, una sociedad más pacífica, más justa, más equitativa. Y en el día de hoy tenemos con nosotros nuevamente como invitada a la doctora Ada Kercado Robles, quien dirige nuestra Clínica de Asuntos Comunitarios en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y también me acompaña, como todos los martes, mi querido amigo y hermano Fernando Pacheco Balcourt. A los dos, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Israel, y muchas gracias a Ada por estar aquí con nosotros y a nuestro público que se da siempre asistencia y mordiar al programa. Bienvenido. Y Ada es una de esas personas que, al igual que como dije del licenciado José Frontera hace unos días en el programa, pues yo no sé cómo es que logran atender su calendario, que siempre dice que sí, a pesar de que anda cogiendo en un patín eternamente. Así que, Ada, gracias por sacar de tu tiempo para acompañar. Gracias a ustedes por la oportunidad. El tema que queremos compartir hoy con ustedes es un tema que lamentablemente es repetitivo en Puerto Rico, una tragedia que tengamos que seguir atendiendo y hablando del mismo tema, pero es el tema de la violencia intrafamiliar. Y nuevamente vemos en las pasadas semanas nuevos casos de asesinatos y violencia, principalmente violencia machista en relaciones de pareja, pero murió otro en este pasado fin de semana. Murió una persona asesinada a mano de la expareja de su nueva relación. Así que es un tema que sigue y continúa y tiene un fuerte componente cultural, pero me gustaría aquí que exploráramos un poco las raíces de salud mental involucradas en esta situación y ver también qué se puede hacer o qué una persona que esté dentro de una situación como esta puede hacer para romper ese círculo emocional tóxico que nos lleva a las tragedias lamentablemente. Así que por eso hemos querido invitar a Ada, que desde la, ciertamente desde su campo de estudio y también desde la clínica que dirige, pues sé que están expuestos a toda esta tipo de situación. Ada, me gustaría, verdad, que nos deje una mirada de la situación de salud mental que nos lleva a esta, a este tipo de, de, de violencia dentro de, dentro de nuestra familia y principalmente contra, contra las mujeres. Mira Israel, definitivamente estamos ante un problema que es sumamente complejo, ¿verdad? Sabemos que, que hay un componente cultural, hay un componente, ¿verdad? Este tema asociado a esta filosofía de, de machismo, hay un sinnúmero de factores que están haciendo, de alguna manera u otra están impactando cada uno de nuestros hogares y lamentablemente, ¿verdad? Pues, dentro de toda esta situación, pueden haber personas que a nivel emocional, ¿verdad? A nivel de cultura, a nivel de crianza, a nivel de pensamiento, entiendan que la violencia es la mejor manera con la cual ellos pueden, ¿verdad? Hacerse escuchar o darse a respetar. Lamentablemente, ¿verdad? Es mi pensamiento bien personal, cada vez que muere una persona a causa, ¿verdad? De, de violencia de género, cada vez que ocurre una situación de maltrato hacia alguien vulnerable, ya sea un niño, ya sea, ¿verdad? Una pareja, ya sea un adulto mayor o cuando ocurren, ¿verdad? Situaciones de suicidio, es una vida menos que nosotros tenemos y levanta muchas emociones, lo vemos a través de la, de las redes sociales, ¿verdad? Como las personas empiezan a opinar sobre el por qué se mantienen esta relación, por qué nos rompe con este ciclo, por qué no hablan, por qué no buscan ayuda. Y yo creo que la situación es un poquito más compleja en el sentido de que la violencia ocurre porque se da una relación de poder y de control. Y hay una persona que en un momento particular de su vida está demasiado vulnerable, muy probablemente también por algunos factores de, de crianza, ¿verdad? O, o culturales que se puedan haber dado en, en su hogar, en algunas ocasiones hasta religiosos, ¿verdad? Si yo me caso, me caso para toda la vida independientemente cuál sea el tipo de relación que se esté dando dentro de ese hogar. Así es que, Fernando, en realidad, ¿qué les digo? Es, es algo demasiado complejo y ojalá que la reflexión que vamos a ir desarrollando en el programa ayude a las personas a eso mismo, a ir reflexionando sobre lo que ellos entienden que es el problema y lo que es más importante, cómo nosotros podemos involucrarnos en los esfuerzos de prevención y ayudar a que cualquier víctima se sienta segura de poder solicitar ayuda. Sobre ese particular, Ada, me gustaría abundar. Es algo que, de mismo modo, personalmente se lo aconsejo a los jóvenes y a las personas cuando trabajamos este tipo de temas. y es que todos somos responsables. Todos tenemos alguna responsabilidad de actuar, de dar algún consejo en el momento ideal, de, si observamos alguna conducta, fiscalizarla, hablar con las personas adecuadas, denunciar. A veces nos falta esa valentía de denunciar estos actos a las autoridades, porque hay unos refranes que nos han inculcado que mencionan que los trapitos sucios se lavan en casa. Y yo le digo a los jóvenes, bueno, los lavamos todos, vamos a lavarlos todos, los trapitos sucios. Claro, siempre hay una privacidad que uno tiene que salvaguardar, pero cuando son cosas que van en torno a la violencia de que pueden detonar en muertes, pues uno tiene que actuar. Cada cual, yo digo, mira, cada vez que hay una muerte, yo digo, ¿quién estuvo en ese camino? Que pudo tal vez un vecino, un amigo, un familiar, levantar bandera y decir algo. Entonces, ese es el llamado a nuestro público. Siempre podemos hacer algo y debemos tener esa valentía para levantarnos y actuar. Porque si no, de otra manera, nos convertimos en cómplices. Y normalizamos esto y vemos las noticias y asesinaron y seguimos por ahí y seguimos y nos vamos desensibilizando. Yo quisiera añadirle algo muy interesante de la exhortación apostólica de Amoris Leticia, que habla sobre la ira y quisiera que nos abundara un poquito sobre eso. Nos dice que la palabra de Dios nos menciona constantemente en no alimentar la ira. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla. Dejar que se convierta en una actitud permanente. Por ello, nunca se debe terminar el día sin hacer las paces en familia. Basta con una caricia o pequeño gesto, pues nos sigue mencionando el Papa. Y quisiera, si nos pudieras abundar desde el punto de vista científico, médico, cómo esos sentimientos de ira que en ocasiones cada cual los pudo haber sentido en su momento se pueden manejar y las consecuencias de dejar que esos sentimientos se apoderen de nosotros. Todos hemos pasado por momentos de coraje. Todos en algún momento se nos ha ido la guagua, como decimos por ahí. Y salvo que esa ida de guagua no haya tenido una consecuencia mayor sobre alguien que pueda estar en una posición un poquito más vulnerable, no necesariamente se va a convertir en un acto de violencia. Lamentablemente, lo que hemos visto y lo que podemos filtrar de lo que entendemos que es la información correcta, porque cada noticiero, cada reportero, más los reporteros de la calle, que somos nosotros, cada uno va trayendo una información y entonces estamos tratando de montar un rompecabezas. Y cuando tú estabas hablando, yo pensaba, Fernando, en este trabajo forense que siempre se hace, hablamos de forense solamente cuando se están realizando los procesos de autopsia para determinar la causa de muerte de una persona. Pero cuando vemos los casos de violencia contra niños, contra adultos mayores, la violencia de género, también se hace este tipo de investigación, que para mi entender también es parte de un trabajo forense, porque estamos tratando de identificar qué fue lo que sucedió. Porque esa información es sumamente valiosa para aquellas agencias de gobierno, que son las llamadas a dar ese sistema y esa base de cómo nosotros vamos a trabajar con este tipo de situación, puedan desarrollar sus campañas, puedan contratar los profesionales necesarios, puedan llegar los recursos que puedan necesitar las diferentes agencias gubernamentales. Pero entonces también vemos los programas comunitarios, que también tienen mucha voz en cuanto a lo que tiene que ver principalmente lo que es violencia de género y prevención de violencia en la niñez, porque son los que están más cercanos a las personas, que a mí me gusta identificarlas como personas vulnerables, y vulnerable puedo ser yo en algún momento de mi vida. O sea, todos en algún momento podemos ser vulnerables. ¿Y qué es lo que sucede? Se da esta relación de poder y control contra una persona que en este momento siente que no tiene más ninguna otra alternativa. Porque a nivel cultural, a nivel de religión, a nivel económico, porque hay unos hijos, porque hay algún tipo de dependencia, siente que no puede salir de ese círculo, que es el círculo que llamamos, ¿verdad? Ese círculo de violencia. Y nosotros podríamos decir, guau, es que a la primera se supone que tú te puedas ir, pero a mí me gustaría que las personas pudieran ponerse en los zapatos de esa mujer, si vamos a hablar de violencia de género, y hablo de mujer, porque lamentablemente son los casos que más llegan, y nosotras somos, ¿verdad? En cuanto a género, las que más vulnerabilidad tenemos en este tipo de situación, que nos podamos poner en los zapatos de esa mujer, pero de manera bien objetiva. No desde mi creencia, no desde mi pensamiento, no desde mi idea, porque es la única manera de nosotros poderlo entender, ¿verdad? Aquí en la clínica hemos tenido la oportunidad de ayudar a varias mujeres. Mujeres con preparación académica, mujeres sin preparación académica, mujeres de bajos ingresos o de un nivel socioeconómico bajo, pero también moderado y de un nivel socioeconómico alto. ¿Por qué? Porque es que sabemos que no le puede suceder a cualquiera. Y cuando tú escuchas a una mujer que te está relatando lo que ha vivido en esa relación, cuando te quitas todos esos sombreros, ¿verdad? Todas esas ideas, todos esos prejuicios, todos esos estereotipos, en realidad lo que tú ves, una mujer que está bien vulnerable en un momento en particular. Y si la mujer logra romper con ese ciclo de violencia, lo difícil que se le hace el poder continuar hacia adelante por las múltiples limitaciones que hay. A todo esto, la famosa revictimización que viven las personas cuando deciden levantar una querella, y lo que es todo el proceso, que era algo que yo discutía con mis estudiantes hace un par de semanas en el salón de clases. O sea, cuando es un caso de violencia doméstica, el que vayas al cuartel, te entrevista luego la persona de violencia doméstica de la policía, te tiene que entrevistar el fiscal, si vas a recibir apoyo, ¿verdad? De alguna, pues por ejemplo, Casa Julia o cualquiera de las otras, tienes que volver a contar con los intercesores, si vas a solicitar una orden, un juez tiene que evaluarlo, lo tienes que volver a contar, y entonces lo que vamos viendo es que es todo un proceso que en mi mente yo lo puedo entender, pero emocionalmente me sigue costando, porque estoy todavía en un momento de mucha vulnerabilidad. Y yo creo que ahí es que deberíamos dirigir la reflexión, o sea, ¿qué consejos le podemos dar a todas las agencias, verdad? Porque está la comisión PARE, que es una de las alternativas que se proveen a nivel de gobierno, para poder evaluar todo este tipo de situación, pero en realidad, ¿dónde estamos fallando? Y digo, ¿dónde estamos fallando? Porque la responsabilidad es compartida. O sea, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos visto algo en la casa de un familiar, en la casa de un amigo, de un vecino, una persona que sea demasiado cercana, y hemos dudado en si debemos o no hacer una llamada, hacer un reporte, o hemos dudado si me puedo acercar a esa persona para tratar de que me hable y ver de la mejor manera en la cual yo la puedo ayudar, y la mejor manera de poderla ayudar muchas veces es escuchar e identificarle algún programa o profesional de ayuda para que los vaya acompañando en lo que es todo este proceso. Israel, yo quisiera añadir brevemente, hablando precisamente de las querellas, el año pasado nada más, hubo aproximadamente 8000 casos de violencia doméstica, y esto no se diga los que no se querellaron por eso mismo, porque es un proceso de revictimización, ¿verdad?, en cuanto a ese particular, y yo diría que podemos estar casi en el doble. Y que estamos en un punto en que estuvimos dos años y pico bajo pandemia, venimos ya con una serie de estresores que son bien fuertes, y sabemos que cuando hay periodos de estrechez económica, cuando hay periodos, ¿verdad?, de pandemia, cuando hay grandes problemas a nivel de sociedad, vemos que los casos de violencia tienden a aumentar, ¿verdad?, y yo creo que lo hablábamos en el programa pasado, nosotros que hemos visto aquí, que las solicitudes por ansiedad prácticamente se han triplicado, si yo los comparo, antes de María, antes de la pandemia, luego las solicitudes que tienen que ver por sentimientos asociados a tristeza o depresión, entonces vienen los problemas en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, pero entonces si yo tengo unos altos niveles de ansiedad y de estrés y no sé cómo manejarlos, ¿verdad?, eso me hace sentir y reconocerme que no soy la misma persona de siempre, eso de alguna manera va a repercutir en las relaciones que yo tengo con los demás, principalmente con los que están en mi casa, ¿verdad?, que son los que tenemos, y es algo que va a requerir un esfuerzo casi sobrehumano, porque es que nos tienen que cambiar el chip, como diría yo, es como si somos una computadora, nos tienen que cambiar todo ese cableado, ¿en cuánto a qué?, a que aprendamos a respetar al ser humano por su dignidad de ser humano, no tenemos que buscar tantas descripciones, tantos adjetivos, o sea, si aprendemos a respetar a cada persona por el simple hecho de ser persona, nosotros vamos a ir avanzando un poco más hacia lo que va a ser toda la prevención de violencia en todos los niveles. Excelente, Ada, y anotando un poco, haciendo un poco de hincapié en las estadísticas que nos traía Fernando Pacheco, verifiqué y hay una estadística que nos dice que ya en este año hemos sobrepasado con creces la cantidad de asesinatos de damas, de mujeres, de lo que se vio el año pasado, y no ha terminado el año, o sea, estamos terminando el año, pero todavía quedan dos meses de frente para el fin de año, y se acerca a una época donde típicamente la violencia intrafamiliar también se exacerba. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero continuar este interesante diálogo con nuestra querida invitada Ada Quercado Robles, así que por favor no se retire nadie, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy conversamos con la doctora Ada Quercado Robles sobre el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia machista, la llamada violencia doméstica que tanto daño le está haciendo a nuestra sociedad. Ada, antes de ir a la pausa, tú habías estado describiendo y habías hablado de una serie de limitaciones y de factores que provocan que estas personas, estas damas, estas mujeres que están en ese círculo de violencia se sientan impotentes, estén vulnerables, se sientan que no tienen alternativa, que no sea continuar dentro de esa relación. Y me gustaría que nos apuntaras un poco, porque nos decías que tenemos que conocer esas limitaciones para poder ciertamente ponernos en la posición de la persona y por qué continúa en ese círculo para poderle ayudar. ¿Ustedes qué han visto allí en la clínica? ¿Cuáles son esas principales limitaciones que estas personas sienten? Mira, lo primero es la complejidad de la situación. En muchas ocasiones la persona que es víctima no se reconoce como víctima hasta luego de un tiempo, ¿verdad? A menos que haya sucedido un evento de violencia demasiado fuerte, una amenaza que la hayan golpeado, ¿verdad? algo que sea más que evidente. Por lo regular empiezan con cosas muy pequeñas, principalmente tratando de limitar las relaciones que esta víctima pueda tener hasta con sus propios familiares, vecinos, y si tiene la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Hasta cómo se le vigila, ¿verdad? Esa hora de entrada, esa hora de salida. Muchas veces vemos que hay un control sobre los ingresos que hay en la casa, así es que esta víctima no tiene acceso, ¿verdad? A poder utilizar el dinero de la manera en que mejor esta víctima pueda entender que se debe utilizar ese dinero. En algunas ocasiones el agresor impresiona en la comunidad con ser una persona sumamente amable, una persona muy cooperadora, una persona sumamente respetuosa, ¿verdad? Ante todos los demás y ser vicial, pero cuando se cierra esa puerta de la casa, todo eso cambia. Hay una dependencia emocional, ¿verdad? Y para tú romper con una dependencia emocional necesitas entrar en un proceso de psicoterapia para poder entender el por qué existe esa dependencia, el por qué pensar que aunque yo esté mal estoy mejor así que estando sin él o sin ella dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Vemos como lamentablemente las mujeres somos las que mantenemos un ingreso menor cuando comparamos los ingresos con los hombres, ¿verdad? Aún estando en posiciones similares y con preparaciones similares. Así que vemos que esa parte también es un factor. le puede atar el que si decide poner una querella el que pueda pensar que no va a tener una casa, que no va a tener acceso a unos recursos económicos, que va a recibir el rechazo de la sociedad, que puede recibir el rechazo de su comunidad religiosa, ¿verdad? Porque son múltiples los factores los que están incidiendo y cuando empieza a buscar ayuda entonces es cómo yo logro hacer una cita, cómo voy al psicólogo o a la psicóloga sin que mi pareja se entere, ¿verdad? Y entonces si esas citas están atadas a un plan médico y ese plan médico quien lo paga es la pareja en algún momento dado esa información. Puede llegar, ¿verdad? Porque algunos planes médicos periódicamente envían lo que son los informes, ¿verdad? De esos usos. Se les limita el uso del automóvil. Si no hay un automóvil y la dependencia de ajustar la transportación pública, aunque es muy limitada en el país, todavía existe, no hay acceso económico para poderlo hacer. Así es que hay unas amenazas bien sutiles. Voy a llamar al trabajo y voy a decir tal cosa. Si te atreves a hacer esto te quito los niños. Te mato o mato a los niños. Es una situación que requiere el que de alguna manera u otra además de que nosotros podamos atender todo lo que tiene que ver con esa seguridad física como al mismo tiempo cuando una víctima se presenta a solicitar una orientación para ver si procedo o no a algún tipo de querella o de orden, ¿verdad? De protección o de alejamiento que a la misma vez se pueda coordinar ese apoyo psicoemocional para que entonces las dos cosas se puedan ir dando de la mano. Porque en muchas ocasiones si yo soy víctima y entro a todo este proceso y entonces tengo que contar la historia a la gente de la policía, a la gente de violencia doméstica, al fiscal, al juez y luego el intercesor que va a venir mira ya yo voy a estar agotada y entonces a veces como yo digo ¿verdad? Los procesos legales o los procesos de los tribunales no corren a la misma vez que nosotros quisiéramos que corrieran esos procesos ¿verdad? Porque todo tiene su complejidad y todo tiene su propósito. Un caso no se puede presentar y aquí ustedes son los abogados a nivel legal hasta que todas las partes no estén seguros de que cuentan con toda la evidencia para que ese caso se pueda presentar y no caiga. Pero entonces si se presenta el caso a pesar de todo ese esfuerzo y no se dan esas protecciones ¿qué hacemos con esas víctimas? ¿A dónde van esas víctimas? O sea ¿vuelven otra vez al lugar donde estaba con el agresor? Y yo creo que por ahí es que debemos ir viendo ¿verdad? Y que se incluyan otros actores de la comunidad en este tipo de discusión porque en realidad lo que necesitamos es que cualquier víctima entienda que puede recibir la ayuda que necesita. Pero ¿cómo nosotros hacemos que ese entendimiento se convierta en acción y que esa acción se convierta en algo que yo si fuese víctima me sienta segura de que voy a hacer todo ese proceso? Y yo creo que tal vez una posible recomendación es vamos a empezar a escuchar a esas víctimas. A las víctimas que han podido completar ese proceso a las víctimas que no lo han podido completar y vamos a ir viendo qué es lo que está sucediendo. Pero yo creo que como sociedad como pueblo tenemos que romper con todos estos mitos o sea una mujer no se queda en una relación de agresión porque le da la gana. Una mujer no aguanta una situación de maltrato porque le gusta que la maltraten. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí y empezar a ver qué hace que esta mujer esté tan vulnerable que no se pueda dar cuenta de la situación de peligro en la que está. Y muchas veces hasta nosotros como familiares se nos puede hacer hasta difícil hablar de esa conversación con nuestros hermanos con nuestras hermanas con nuestros sobrinos con nuestros compadres porque lamentablemente todos y cada uno de nosotros podemos tener a alguien bien cerca que pueda estar viviendo este tipo de situación. Excelente. en cuanto a ese particular yo quisiera que habláramos un poquito para darle herramientas a nuestro público de esas señales a las cuales ellos pueden estar pendientes donde vayan identificando que son señales de violencia o de futura violencia que va a seguir escalando como una bola de nieve. Hay algunos países de Latinoamérica que han desarrollado algo que se llama el violentómetro que son pequeños actos que van escalando hasta que terminan tristemente en lo peor y mencionas por ejemplo el que tú mencionaste control del dinero estar echando culpas los celos enfermizos tratar de controlar la manera en la que te vistes la hora a la que sales a la que llegas el que tienes más que este presupuesto y con esto solamente es que puedes resolver el que poco a poco te va cerrando tu círculo de actividad a nivel de familia a nivel de actividades sociales que empezamos a ver que hay unos cambios tal vez en la manera en que se viste la persona que no podríamos saber si puede estar ocultando algún tipo de moretón los que están dentro de la relación o sea siempre va a haber diferencia donde hay dos o más personas así seamos familia en algún momento va a haber una diferencia pero cuando estamos discutiendo cuando estamos argumentando esa discusión y argumento va sobre una situación en particular o empieza a atacarme a mí como persona empieza a afectarme a mí en mi autoestima en mi autoconcepto ¿verdad? de momento empiezo a sentirme que empiezo a perder seguridad en mí misma o en mí mismo empiezo a sentirme que estoy temeroso o temerosa todo el tiempo el que ya no me atrevo ni a salir por miedo a que me griten por miedo a que me hagan pasar algún tipo de vergüenza que es lo que se tiene así es que son múltiples los factores y muchas veces nosotros tenemos que estar como que estar pendientes no es que le vamos a poner un sello a cualquier persona que en algún momento nosotros podamos identificar alguna de estas características sino el que podamos ver ¿verdad? cuán frecuente es esto cuán grande es ese cambio que tiene y lo más importante si en algún momento alguien decide confiar en nosotros que nosotros aprendamos a escuchar pero que aprendamos a decir que hay información que no podemos guardar en secreto si la vida de esa persona o la de otra persona puede estar en riesgo fíjate Ada hay algo que me gustaría me encanta ¿verdad? la información que nos estás dando me gustaría quizás que nos enfoquemos un poco en el agresor porque tendemos tendemos a enfocarnos a enfocar el problema exclusivamente en cómo darle ayuda a la víctima y es necesario ser no es que esté diciendo que es menos importante pero quizás si si le diéramos algo de atención al agresor tanto a nivel familiar una cuestión de crianza es importantísimo como como yo como padre yo no tengo no tengo varones pero pero si yo tengo una cómo yo puedo detectar que mi hijo puede ser un potencial un potencial agresor y qué puedo hacer para ayudarlo en el proceso ¿verdad? o si ya es un hijo que evidentemente vemos que es un agresor y está en una relación ¿cómo puedo ayudar yo a que a que eso disminuya o se detenga? Nosotros como padres en todo momento tratar de de fomentar nuestros hijos o hijas siempre desarrollen relaciones de respeto hacia todas las personas que están a su alrededor empezando con nosotros que somos los papás con sus propios hermanos con sus tíos con sus primos sus vecinos sus amigos y de ahí ¿verdad? lo vamos lo vamos extendiendo una posible señal algo ¿verdad? que nos pueda ver es que cuando vemos que esta persona que hemos identificado como agresor o agresora que se puede dar ¿verdad? en ambos géneros la prioridad es lo que ella sienta lo que ella piensa y lo que ella crea no hay espacio no hay espacio para permitir entrada a nada más que no sea lo que esa persona está diciendo en que todo momento no cede sino que impone y las cosas tienen que ser como él o ella digan a la hora que ella diga y como ellos digan ¿verdad? eso también vemos que puede ser una posible señal el que cuando nosotros estemos en nuestras relaciones a veces ¿verdad? hay un refrán también que dice si me cela me quiere pero hay unos celos enfermizos ¿verdad? que yo creo que fue Fernando también que lo trajo ¿verdad? o sea ¿quién establece los límites de mis relaciones con las demás personas? ¿los establezco yo o los establece otra persona? si los establece otra persona ojo y mucho cuidado porque entonces esa relación debería de reevaluarse en cuanto a la manera en que ellos se están relacionando como pareja o como familia el que todo el tiempo haya que romper cosas haya que estar dando puños haya que estar dando manotazos ¿verdad? pues eso es una manera de que si ocurre todo el tiempo pues esa persona tiene un problema en cuanto al manejo del coraje y eso es algo que también se puede trabajar a nivel de de psicoterapia si la persona estuviese así dispuesta así es que si necesitamos ver las dos partes necesitamos ver las víctimas y toda la ayuda y la atención que le podamos dar pero movernos más allá de esta parte físico de esta parte legal de esta parte de seguridad vamos a ver entonces cómo hacemos que ese componente psicoemocional desde el principio vaya corriendo con estas víctimas porque es una manera de hacerlo sentir más seguro durante todo el proceso vamos a educar o sea si yo estoy en una relación de violencia y decido moverme a un cuartel cómo nosotros nos aseguramos que los agentes que estén en ese turno puedan dar una buena orientación a las víctimas de lo que va a ser el proceso porque a veces nosotros entramos en unos procesos sin conocerlo ¿verdad? y tan reciente como hace varias semanas vino una persona y solicitó una consulta y yo siempre le digo información es poder información es poder ¿verdad? y si estamos dentro de la Pontificia Universidad Católica sabemos que contamos también con los servicios de la clínica de asistencia legal para nuestros estudiantes y para nuestros empleados y a la mera sospecha de que yo puedo estar en este tipo de relación y que quiero considerar unas medidas hacia mi seguridad hacia mi protección y de los míos que somos los más vulnerables hacemos los referidos entre las dos clínicas ¿por qué? porque mientras más información tiene la persona los vamos ayudando a que se vayan aponderando ¿verdad? y que puedan entrar a lo que es todo este proceso así es que es un problema sumamente complejo se han dado muy buenos pasos a nivel de gobierno y a nivel de comunidad yo creo que lo que nos toca es reflexionar y el ver por qué en estos momentos estamos en esta crisis ¿por qué seguimos perdiendo tantas mujeres en estas situaciones de violencia de género? pero no mirarlo desde mi perspectiva vamos a mirarlo desde la perspectiva de esa víctima y si la víctima falleció lamentablemente lo único que nosotros tenemos es que las personas encargadas puedan hacer una investigación forense de forma tal que se pueda empezar a recopilar mucho más información y ver si los factores de riesgo que nosotros hemos identificado por toda la vida como factores de riesgo siguen siendo factores de riesgo y ver si habían unos factores de protección y si esos factores de protección estaban ¿por qué no se pudieron poner en acción en ese momento en particular? y yo creo que eso nos va a ayudar y las personas que nos escuchan por favor vamos a ser bien cuidadosos en lo que nosotros escribimos en las redes sociales como nosotros vamos respondiendo a todas y cada una de estas situaciones yo estoy segura que ninguna mujer quiere estar en las situaciones de estas cuantas llevamos 16, 18 víctimas que hemos tenido y todavía no se ha acabado el año yo estoy bien segura que las mujeres que me están escuchando que los padres de niñas que los hermanos no quieren que sus hermanas estén pasando por este tipo de situación vamos a tratar de mirarlo desde los zapatos de estas víctimas vulnerables y que nunca se nos olvide que para que ocurra una situación de maltrato tiene que haber una relación de poder y control sobre una persona que por diferentes razones en este momento en particular está muy vulnerable porque yo les aseguro a ustedes que si esas mujeres no hubieran estado vulnerables muy probablemente ellas hubieran podido hacer algo para todavía poder estar con nosotros si es que esa parte que no se nos olvide que no se nos olvide esa empatía esa sensibilidad y que nunca se nos olvide que esto es un problema de todos no es solamente del gobierno no es de una agencia en particular nos corresponde a todos como parte de esta sociedad y nos tenemos que involucrar somos somos muy dados a a juzgar severamente desde nuestra comodidad y desde nuestra desde nuestro punto de vista como tú muy bien mencionas y también somos muy dados a no involucrarnos en nada no salir de nuestra de nuestra zona de comodidad precisamente y pues como decía mi papá así es un llame tú hacerlo de lejos y sin y sin involucrarte y sin mancharte las manos y nada más lejos de lo que el Papa Francisco nos pide a nosotros los los cristianos que constantemente nos llama a salir a las periferias pues estas mujeres el público que nos escucha que están en estas situaciones de relaciones de maltrato son una de las periferias que nosotros tenemos que tocar y atender nos tenemos que involucrar como iglesia como comunidad como cristiano individual nos tenemos que involucrar Fernando en los minutos que nos quedan tienes algo para alguna pregunta para nuestro invitado bueno yo quisiera abundar aquí de mismo modo volviendo a citar el Papa Francisco dice que debemos desarrollar el acto de dar importancia real a lo otro se trata de valorar su persona de reconocer que tiene derecho a existir a pensar de manera autónoma y a ser feliz ya concluyendo Ada te pregunto a ver si nos puedes abundar brevemente algún alguna herramienta o consejo práctico para que en el día a día aprendamos a respetar las diferencias que nos hacen tan diversos y ricos como sociedad yo creo que lo primero es verdad el poder reconocer cuando yo tengo dificultad para expresar lo que pienso y lo que creo porque cada vez que lo estoy haciendo lo hago lastimando a la persona que está conmigo verdad yo creo que si empezamos a hacer esos ejercicios los hogares en los que aún no hay violencia empezamos a cambiar ese chip ese circuito que yo les mencionaba anteriormente que podamos aprender a expresarnos de una manera objetiva sin ofender a los que están a nuestro alrededor que podamos reconocer que cuando mi coraje sobrepasa el control que yo puedo tener esa situación es momento de yo retirarme hacer un espacio y luego volver a retomar ese problema en los hogares donde hay alguna situación de violencia las personas que nos puedan estar escuchando que por favor consideren la clínica interdisciplinaria puede ser una alternativa para que ustedes reciban una orientación de manera confidencial y de la misma manera si nosotros identificamos que la situación tiene unos méritos que podrían conllevar algún tipo de acción legal que puedan confiar que nosotros vamos a hacer los referidos a la clínica de asistencia legal para que entonces también esas personas puedan recibir todo ese tipo de información romper con el ciclo de violencia doméstica romper con los ciclos de violencia es algo que es bien difícil para las víctimas muy bien yo decido si paso una luz roja o no paso una luz roja pero cuando estamos hablando de situaciones de violencia por favor que no se nos olvide esa sensibilidad esa vulnerabilidad y que podamos sentir una empatía aprendamos a ver las cosas desde sus zapatos no desde los nuestros y me disculpo porque me fui en unos minutitos adicionales muy bien Ada te pregunto y quisiera que compartieras con el público antes de despedir el programa aquellas personas que sientan que necesitan ayuda la clínica está disponible ¿cómo pueden accesar a los servicios de la clínica? de manera confidencial nos pueden llamar al 787-8412000 a la extensión 2414 787-8412000 a la extensión 2414 por favor recuerden que nuestro horario de servicio es lunes y miércoles de 12 a 8 martes jueves y viernes de 9 a 5 si no nos pueden enviar un correo electrónico a cisc arroba pucpr.edu cisc arroba pucpr.edu del mismo modo Israel le voy a añadir al público la extensión o las extensiones de la clínica de asistencia legal que es el mismo cuadro 8412000 extensiones 1860 1861 y 1822 y también se atienden todos los asuntos de manera confidencial en la clínica de asistencia legal así que aquellas personas que sientan que están en una relación de violencia que quieran buscar ayuda para poder salir de ese círculo pues saben que están los servicios de la clínica interdisciplinaria de asuntos de la comunidad y de la clínica de asistencia legal de nuestra pontificio universidad católica de puerto rico hemos llegado al final del programa ya el tiempo nos traicionó nuevamente Ada gracias por estar con nosotros y por esta enorme aportación que le hiciste a nuestro a nuestro público en el día de hoy Fernando gracias por estar aquí y a todos ustedes en nuestros radio muchas gracias por seguirnos semana tras semana en este programa iglesia estado sociedad y los esperamos la próxima o el próximo martes a esta misma hora en otra edición más de nuestro programa que tengan muy buen día y que Dios los bendiga a todos iglesia estado y sociedad es una producción del instituto de doctrina social de la iglesia de la pontificia universidad católica de puerto rico tienes una cita la próxima semana a esta misma hora porque el análisis y la reflexión continúan iglesia estado y sociedad una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico